Hola amigos de YouTube Soy su amigo y compañero de eSoporte Y hoy les traigo un unboxing más De algo que me llegó desde los United States Que bueno, según yo es una pieza de una laptop que pedí Así que procedemos al unboxing De hecho lo iba a abrir sin hacer un unboxing Pero dije, no, para mis amigos del canal Vamos a ver Es una cajita Ahí se ve bien, ahí se ve bien Veamos ¿Y qué es esto? Esto es un jack De carga Sí, es un jack Porque el plug es el que se conecta aquí Este es para una laptop Que le falla al momento de conectarse Al conectarle No carga bien Bueno, vamos a ver si en un video posterior Bueno, en la siguiente toma Les muestro la diferencia Ya que en este cuando se conecta Ahí podemos ver Que tiene uno Tiene uno Otro aquí en medio Al fondo, adentro Dos Y tres soportes Para que haga contacto a la tierra Justamente cuando se conecta Ya que en el otro Tiene dos Pero de esos dos Al momento de entrar y sacar Se aflojan Entonces ya no hace contacto Y por lo tanto la laptop Ya no carga Esto lo pedí Me llegó Prácticamente en Veinte días Desde Estados Unidos Otro en Ebay En tres dólares Creo que es algo así Cuando todo el dólar estaba En diecisiete pesos Así que bueno Saludos Y nos vemos en la siguiente toma Bueno amigos Vamos a reemplazar El plug de carga Del Lenovo S400 La cual hay que quitar Todos los tornillos Que tienen aquí Tienen los tornillos De abajo de los Bueno amigos Luego de Remover todos los tornillos Incluso los que están Debajo de las tapitas Observamos que este Es el cable Que vamos a tener que reemplazar Con nuestro Producto comprado En los United States Presentamos Alcanza perfectamente Este Este modelo De esta laptop Presente el problema De Que no carga Porque hace falso Contacto Bueno aquí se observan Mejor los Los anclajes Aquí de hecho En este Ahí los alcanzamos A ver Y en este no De hecho Cuando me metí A la página de Ebay Me sorprendió Ver la cantidad De cables de carga O plugs de carga Que se han vendido Alrededor de Cuatrocientos De estos cablecitos Se han vendido ¿Por qué? Porque esta Lenovo S400 Salió con este Falso Precisamente En el plug De carga Ya que después Por el uso Ya no Hace bien contacto Y ya no Se carga Ya no Ya no carga Tú puedes tener conectado Y te dices Ah caray No está cargando Y piensas que es el cargador O el cable del cargador Cuando es este Y se dan cuenta Es súper sencillo De cambiar También yo creo que por eso Se han vendido tantas piezas De este Producto Si lo buscan en Ebay Como Como plug de carga De S400 Y pues pídanlo No tengan miedo De comprar en línea Cuesta Muy barato Se le llegan Hasta la puerta De su casa Pues bueno Ya moví la ferrita Y ya quedó De hecho igual Solo hay una forma De ponerlo Porque tiene aquí Unas muescas Que están Una arriba de otra Bueno No están Con el horizonte Por decirlo así Y pues ya quedó Ahora Este lo podemos fijar Con pegamento De contacto O dejarlo así Bueno amigos Vamos a hacer La conexión Aquí es Ahí se debe De iluminar Un LED Vamos a Conectarlo De hecho Ahora se nota Que cuesta Que es más Más duro La conexión Y ahí vemos Que está cargando Ya así lo movemos Ya no se nos apaga El parpadeo Indica que está Cargando La batería Disculpen el foco Pero pues no No nos enfoca bien Bueno Eso ha sido El unboxing La reparación Del plug de carga De una S400 De la marca Lenovo Así que Gracias Por suscribirse Las de manita arriba Y Saludos Bye Bye Bye